Bueno, bienvenidos a PIP ADVENTURES What? La historia, la aventura, mejor dicho De un nepe Feliz Que quiere llegar con su mamá Yo, what the fuck? Dice que es una demo De PS1, obviamente eso es Nada que ver Así que vamos a darle y vamos a jugar Ok, hay que darle pre Ah, que se... Ok, se puede... Ok, tiene una historia para continuar encima No, otro póker Eh, no sé qué, busco Eh, eh, no sé qué Esto es como un pequeño tutorial, ¿no? Ah, que puedo tirar, eh Men, soy Spiderman No te lo puedo llegar a creer Si me tiro acá me mato con él Ah, con este puedo guardar la partida, ¿no? Ok, supuestamente puedo guardar la partida O algo así, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, en los faroles puedo guardar la partida Ok, ok, entiendo Bueno Ok, un mono gritando ¡Hola, macaco! ¡Hola, macaco! Me gusta lo gráfico, me hace acordar mucho A los primeros crash, ¿no? Al bandicoot ¿Qué hace? ¿Qué hace un mono acá? What the fuck? Bueno Vamos a juntar todas las bananas Eh, 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 eh ¿Secretos? Ojos, ¿secretos? Ok, mira, puedo hacer zoom Men, soy un epe blanco Ok Que fumada estoy jugando, loco Ok, puedo hablar con el mono, pero parate Me llamó la atención eso Puedo ir arriba, espérate, espérate Puedo ir arriba, cuidado Puedo ir arriba Puedo ir arriba Puedo ir arriba Espérate que Bueno, sé que por allá No tengo que ir, no sé por qué Ah, pues ahora sí puedo venir Ah, no, no, me creo que Ok, estos son como corruptos o algo así Yo con aquel no puedo hablar Ok, supuestamente son como bugs, ¿no? Del juego Fumada El juego de la fumada es esto Tendría que haber algo acá arriba, ¿no? Bueno, al parecer no No hay nada mierda Bueno, nada Vamos a... Ah, le tengo que dar las bananas al mono Le acabo de... Oh, es una fumada Ay, ¿por qué dice que tengo como 900 no sé cuántos mil de...? Ok, entré como al castillo del mono Estos deben ser desarrolladores, ¿no? ¿Y este quién puta es? Orbo se llama Oh, lo lamento Estaba durmiendo con ojos abiertos Hola Eh... Bienvenido al castillo No tengo nada de leer No tengo nada de traducir Traduciría, pero Bueno, supuestamente esto Tengo que hacerlo con la palanca, ¿no? Va Ven, ven No puedo tomar en serio este juego O la mierda, Jesús Cristo Ven, las pinturas son muy turbias, ¿no? Bueno, esto es una otra partida, ¿no? Uy, 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 uy ¡Hop! ¡Ay, no te caigas! El sonido que hace cuando se cae, ven Esta... Me da cosas porque como que... Como que patina la mierda No te caigas, no te caigas, no te caigas ¡Coño! Ah, que me tengo que pasar al otro lado ¡Ay, no te caigas! Un pedazo de mierda Me tengo que pasar al otro lado Ahora Bien, 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 bien Bien, bien, bien Y ahora sí Bien ¿Por qué no hice eso hoy? ¿Y ahora? Opa, opa Puzzles Eh... No entiendo No entiendo Creo que de este lado tiene que quedar... Va, a ver Así, ¿no? Y abajo tiene que quedar un triángulo Ahí ¿O qué? Uy, men... Esto de los puzzles nos... Me encantan Pero... No estoy entendiendo el mensaje Ya, tendría que estar, ¿no? Una hora después Ahí Y arriba tiene que estar el cuadrado ¡Ah, ahora sí! Ok, la cuchilla Easy Pese Cruzamos así Esperamos que cruce Cruzamos, bien Guardamos Ok, Easy Pese Ok, pasamos Bien Men, qué turbio Se pone esto Miren los cuadros What the fuck Men, me agradece porque tiro como un... Como un... Un esperma, ¿no? Soy como... Soy como Spider-Man Te voy a romper bien el orto Ay, dale Ok, tengo que entrar acá, ¿no? Ven, qué juego más random, ok Verga, otro puzzle más Puerta verde Llave verde Puerta azul Llave azul Vamos por la azul Bueno Dios mío Se está poniendo laberíntico esto Uff Tiene pinta esto de que... Ahí va Ok Esto es pasable Esto es pasable Bien Bueno ¿Y ahora? Ok, esto es cristal ¿Y qué hago? ¿Eh? ¿Y qué hago? ¿Hola? A ver ¿Puedo traer una de estas bolitas? ¡Ah, amigo! Va, 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 va Esto gira Entiendo, entiendo Entonces puedo empujar esto, ¿o no? Va, entiendo Tengo que ir por así Espérate Ven, soy un nepe sin fuerza Va, entiendo Men, está Aunque sea un juego turbio Y raro Está bueno, ¿eh? ¿Qué mierda es eso? Un blay blay Easy, peasy ¿Qué tengo que hacer con esta? ¡Ah, amigo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, my God! ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que entrar acá? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Esto qué es? No era por acá, ¿no? Me re cagaron No era por acá ¿Qué me dijo? ¿Qué laño os dijo? ¿Una llave roja? Pero si hay una llave roja por acá, ¿o no? Ah, que tengo una llave roja ¡Mada! ¡Ay, no llegué! Al día siguiente ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Que tengo que ir por el techo? ¡Soy Dios! Ah, pero es esto el mismo que hoy, ¿no? Eh, no sé si tengo que entrar ahí, ¿eh? La verdad Les soy sincero No sé si tengo que entrar ahí A ver ¿Qué prueba ha sido? ¡Cuál es tu jet, bro! ¡Cuál es tu jet, bro! ¡Cuál es tu jet! ¡Qué susto que me pegué, loco! ¡YOLO! No sé si tendría que haber entrado ahí Ok Se puso turbio el asunto ¡No, no, no, no! ¡Frená! ¡Frená! ¡Frená, frená! ¡Tranquilo, Animex! ¡Tranquilo! ¡No hay apuro! ¡No hay apuro! ¡Ahora sí! ¡Entra! ¡No, no, 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 no! ¡Despacio! ¡Despacio, despacio! ¡Biel! ¡Eso es! Por favor Lo único que pido es que me lleve Hasta la parte donde yo estaba En el nivel verde Ok, no puedo mover la cámara Eso es peor todavía Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tengo que llegar hasta la cara En serio ¡Oh, fuck you! Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Buah ¡Qué fumada esto, loco! Se puso terrorífico el asunto, eh De la nada No estoy tocando nada, eh No estoy tocando nada ¡Ey, yo! ¡What the fuck! Bueno, creo que ese habrá sido Ese habrá sido el final malo Pues nada Si el video le gustó Que se yo No olviden dejar su like Es un juego bastante turbio Si quieren que por ahí saque el otro final Me lo dejan en los comentarios Y lo hacemos de vuelta La verdad Me gustó, eh Me gusta tener aventuras raras Así que bueno Si el video le gustó De dejar su like No olviden pasarse Obviamente por el canal secundario Si esto lo está viendo El canal secundario No olviden pasarte Por el canal principal Donde Subimos diferentes tipos de videos O sea, en el canal secundario Lo subimos sin editar Y en el canal principal Lo ven ya editadito Así que bueno No olviden por favor Seguirme en el nuevo Instagram Que tenemos del canal Que está en la descripción Así que sin nada más que decir Suscríbete si eres nuevo Comparte el video Que me ayudas muchísimo Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete si eres nuevo!